Se vivió la final del Torneo Internacional de las Américas en el Estadio Cacique de Jamundí. En la categoría Sub-16 se enfrentaron Udinese de Barranquilla y América Pedro Sellares, quienes en los 90 minutos igualaron 0 por 0. Y definieron desde el punto penal con un resultado de 4 por 3, llevándose el título el América. En la final de la categoría Sub-18, Boca Juniors derrotó un gol por 0 al equipo La Macía Arcos de Zaragoza, de la ciudad de Medellín. La única anotación la realizó Jader Quiñones en el minuto 51. De esta forma finaliza la versión número 16 de este torneo.